Vamos a hacer una serie de jornadas desde aquí hasta fin de año, para ya fin de año tener los lineamientos de lo que sería el futuro proyecto, porque hay que, además de estudiar las cuestiones estructurales, definir también qué uso queremos, solo peatonal, peatonal y bici, peatonal, bici de autos, bueno, queremos escuchar a la ciudadanía, que todos los santafesinos participen, a veces hay que tomarse un tiempo para elaborar bien los proyectos, pero esta es la Santa Fe del futuro, la que estamos seguros de que se puede construir y que pueda aprovechar este lugar tan valioso desde el punto de vista paisajístico, patrimonial. ¿Y los fondos para financiar esto, qué nos aportaría? ¿De dónde saldrían? Lo importante es tener el proyecto, porque no sabemos ni de cuánto estamos hablando y cuando uno tiene el proyecto es más fácil conseguir fondos, es un proyecto para el futuro, por lo tanto hay que pensar en grande y después ver de dónde salen los recursos. Lo que esperamos es que tengamos un hermoso proyecto, que contemple necesidades y también lo que quiere la gente, que sea consensuado, porque este es un lugar especial para Santa Fe, que resuelva algunas situaciones que tienen que ver también con la accesibilidad y que a partir de allí lo podamos hacer o entero o en etapas, dependerá de cuál sea el proyecto final que terminemos elaborando. ¿Se van a hacer unos estudios previos sobre en qué estado están los pilotes? Ya se han hecho estudios previos y en función de cómo vaya evolucionando el desarrollo del proyecto se tendrán que hacer estudios complementarios y más firmes en función de que han estado mucho tiempo abandonados, ha cambiado mucho el curso del agua, hemos hecho batimetrías hace poco y bueno, necesitan un análisis mucho más importante en función de la portabilidad del proyecto que queramos trabajar. ¿La sentencia de esta agenda de aquí hasta fin de año es para que aquellos interesados vayan presentando los diferentes proyectos? Así es, a partir de hoy se abre una web colaborativa que la municipalidad pone a disposición para que todos, no solo aquellos que tengan una idea, sino que tengan necesidades, que tengan recuerdos, que tengan fotos, que tengan una experiencia realizada, la puedan poner a disposición para que todo lo que quieran trabajar en cada una de las instancias podamos ir viendo, resolviendo y analizando cuáles son las demandas, cuáles son las necesidades y también cuál es el gusto de la ciudadanía.